Ni tú ni yo somos santos, menos tomando guaros Se mete entre las venas, la música que suena, no hay nada que nos pena No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos y nos amaneció a las seis Si tú sigues sudiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Si tú sigues sudiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces